Mi nombre es Luis Jiménez y vengo a hablar del proyecto que estamos haciendo que se llama Doafan.com. Es un proyecto de crowdfunding y de responsabilidad social corporativa en el que lo que buscamos es fondos para ayudar a familias en riesgo de desahucio. Familias que han dejado de pagar 1, 2, 3, 4 meses y que están ahora mismo al borde de un desahucio por medio de colaboraciones de particulares o de empresas consiguen librarse de esa presión que tienen encima y muy importante no solo el dinero sino la moral que le inyecta tanta gente a su lado que sepan que no están solos para salir adelante por sí mismos y revertir su situación. Y nada, llevamos desde febrero de este año en marcha y bueno, ya hemos estado ayudando a 13 familias, ahora mismo ya son 14 y nada, esperemos que sean muchas más las que consigan revertir su situación gracias a la solidaridad de la gente.